hola a todos y bienvenidos al let's play de super mario 64 bienvenidos una vez más a este capítulo de super mario en el capítulo anterior estuvimos en este nivel yo soy ratio c21 se me olvidó en el capítulo anterior estuvimos en este nivel de la lava el cual nos quitaron una vida y bueno ya terminamos y ahora vamos al siguiente nivel que es este el nivel del desierto in the talons of the big bear en los talones del gran ave quito el mouse se me olvida entonces vamos a ir directamente con la estrella que para llegar con la estrella podemos ir por los caminos muy por el camino largo que es por aquí hay que tener cuidado o rayos y no pasa nada no pasa nada no estoy en peligro seguimos el camino tener mucho cuidado sobre ésta ponernos en el lugar donde no nos vaya a aplastar y continuar y el gran pájaro debe estar aquí arriba y tenemos la primera estrella si puede puede haberme ido por un camino más fácil no más fácil sino que me he evitado ese camino largo ya luego les explico es que hay un lugar donde puedo conseguir una concha verde y lo puedo hacer más fácil apuntando a la cima de la pirámide por ejemplo lo que debía ver en el capítulo en el capítulo digo en la estrella anterior es ya sea agarrar una agarrar la gorra o agarrar la concha verde entonces vamos a irnos con la concha esta es la otra forma para llegar al otro lado hay que tener cuidado porque aquí sale un remolino y tener cuidado con este tramo y rápidamente llegamos aquí y cuidado con el pájaro porque el pájaro si nos nos puede quitar la gorra y eso va a ser un problema entonces preparamos el cañón con la bomba rosa que de momento no lo necesitamos y nos robó la maldita gorra maldito pájaro desgraciado para recuperar la gorra tenemos que subirnos a la cima de una de una pilar quitarle la gorra y de aquí nos vamos no no casi me matan nos vamos por este lado con cuidado no pasa nada si nos agarra el remolino esperemos aterrizar y vamos a ir a esta parte de arriba donde se mira la estrella pude haberlo hecho de un mono de un mono modo más fácil pero vamos a utilizar el tiempo que tengamos la vez pasada por hacer las cosas rápido termine con un tiempo muy corto y nos vamos cuidado por aquí trincamos de este lado maldita sea ok primera muerte de este capítulo ahora sí vamos a hacerlo rápido lo quise hacer del modo difícil no me salió así que vamos de la fe vamos a hacerlo del modo rápido ok el modo rápido es volando llegamos al primer altar y volamos otra vez y aterrizamos ese es el modo rápido también pude haber utilizado la concha pero eh siento que más arriesgado utilizar la concha ok 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 siguiente estrella dentro de la pirámide ok aquí tenemos que ir dentro de la pirámide voy a agarrar esta vez la concha y lo que vamos a hacer es que aquí con cuidado brincamos y nos metemos aquí aquí estamos dentro de la pirámide y la estrella se encuentra en la patria superior de este escenario no me acuerdo por dónde era el camino no por aquí no era era por el otro lado entonces nos vamos por este lado tener cuidado con esta cosa brincamos brincamos otra vez ignoramos esto de momento ah rayos caí bueno pude haber hecho esto antes pero igual lo hago para mostrar lo que es el nivel ok tengo 6 minutos si veo que el tiempo me está ganando entonces si lo voy a si me voy a apresurar el modo rápido de pasarnos por aquí es por acá arriba y tener cuidado con con esto porque nos aplasta entonces así lo evitamos acá hay un pequeño corazón y aquí hay que correr rápidamente porque si no nos va a pegar esa cosa saltamos saltamos y brincamos encima de esta de este ¿cómo se llaman? Tom más o menos son de la familia de los Tom lo pasamos o rayos y aquí está la estrella here we go ok 4 estrella en lo alto de los 4 pilares esto está fácil no es tanto rollo hay dos formas como siempre la concha la concha verde y y y las alas yo recomiendo las alas porque tenemos más control sobre Mario y no nos las jugamos mucho entonces lo que tenemos que hacer es volar aterrizar aquí aquí tener cuidado porque si fallamos en este aterrizaje nos asegura una muerte ya tenemos dos este es el tercero y por última es estrella aprovechamos el vuelo para entrar aquí este es uno de los este es uno de mis combates preferidos porque pues es uno de los pocos escenarios en donde tenemos un boss por nivel el boss que me acuerdo así de primeras es el del primer nivel del big bomb no recuerdo no recuerdo otro boss como tal entonces yo considero que este es uno de los mejores bosses que hay y hay que tener cuidado porque estas cosas que ahorita van a aparecer nos van a querer tirar de este lado entonces para que empiece el combate simplemente brincamos esperamos un ojo que abra y nos hace unos pequeños diálogos checar que ojo abre golpearlo seguidlo golpeando está fácil el problema es este cuando se te vienen encima y si no lo golpeas te tiran y con esto tenemos la siguiente estrella aquí está la estrella parece que está volando Mario ok siguiente estrella que es la quinta un un vuelo gratis por las ocho monedas rojas ok de aquí no me acuerdo la primera moneda roja está de este lado en el cual hay que tener bastante cuidado porque si nos nos podemos nos podemos resbalar y morir al instante esta primera ficha vamos 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 por las siguientes dos que están aquí ah no hasta acá hay hay cuatro o no uno dos hay tres en el aire o cuatro entonces vamos a agarrar esas de una vez son fáciles de agarrar siempre y cuando seguimos el ritmo aquí agarramos vuelo alcanzamos esta fecha roja no sé si alcanzamos esta apenitas 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 alcanzamos y caí no pasa nada intentamos agarrar esta moneda y si nos alcanza el tiempo vamos por esta ok ya tenemos seis monedas no me acuerdo de las otras así que vamos a agarrar la concha yo me acuerdo que hay una por estos lados allá está lo que hay que hacer es tener cuidado porque si chocamos es muerte segura nos pasamos por aquí abajo con mucho cuidado brincamos y aquí está la octava moneda nos ponemos malita sea nos agarró la gorra el desgraciado maldito pájaro no sé qué forma tiene este maldito pájaro pero nos están robando la gorra entonces nos metemos aquí en la pirámide que nos lleva a otro lugar y bien podemos volar o utilizar el cañón cualquiera de lados ok utilizamos el cañón nos apuntamos hacia donde está la estrella bien quinta estrella 64 en total nada malo y el rompecabezas del laberinto vamos a aprovechar ese nivel para recolectar las 100 monedas y esto significa agarrar prácticamente todas las monedas posibles incluyendo las fichas rojas que acabo de hacer aquí está la primera lo bueno es que no es un nivel demasiado grande por lo que puedo por lo que no hay problema en conseguir las monedas solamente que algunas monedas son extremadamente difíciles y a veces no se puede agarrar ahora vamos con la bomba matamos este individuo vamos con la siguiente bomba de preferencia agarrarla y tirarla porque si explota si no más la moneda sale disparado y estos la manera de matarlo ya sea con la concha o saltando hasta arriba y aplastar la cabeza este hongo lo voy a tener voy a arriesgar apenita lo agarré matamos a los goombas que están aquí y pues bueno aprovechando de que ahorita estoy recolectando las monedas no he grabado capítulo de dragon ball porque se me hace más complicado y lo de dragon ball prefiero hacerlo los fines de semana entonces ahorita en tres semanas se me hace más fácil grabar mario 64 porque pues no me quita bastante tiempo el de dragon ball mínimo es media hora si bien me va ok creo que esto lo voy a matar con la concha el problema es que cuando le pegamos solamente se va una por una hasta que lleguemos a la cabeza y ahora hay una moneda de aquel lado brincamos con cuidado ya que si tocamos es una muerte segura no me van a matar acá está la otra moneda el pájaro no nos va a hacer nada ok ahí está otra más tenemos que agarrar estas molestosas monedas que están arriba de los pilares aunque son poquitas pero pues no voy a hacer que lo ocupemos otra ficha azul nos saltamos de este lado para poder no mana casi me ah me destruyeron la concha bueno aprovechamos para pasarnos de este lado agarramos esta cajita ok ok tenemos 56 monedas ok hay que hacerlo tranquilamente no me acuerdo que hay aquí aún no no pasa nada 61 monedas no recuerdo sí bueno agarro las fichas rojas uy me van a quemar rayos agarramos las fichas rojas y creo que eso sería todo de momento ok vamos por la vamos por otra agarra roja porque se nos va a acabar esta y de preferencia hacerlo desde aquí ok ok ahí está cuidado con este enemigo porque nos puede quemar y nos puede dar una muerte casi segura porque si caemos llegamos a las arenas movidizas ahí está 69 creo que con eso es suficiente y entramos aquí abajo ok lo que sigue es que tenemos que recolectar toda la la el resto de las monedas para llegar a las 100 maldita sea mátalo debería de haber 30 monedas por lo menos en este lugar ok aquí no hay nada ok hay que concentrarnos muy bien porque no quiero que me maten en este lugar sin haber recolectado las monedas ya recolectar las monedas no hay problema el problema es que si me matan empiezo el nivel desde dentro de este lugar y quiero evitar eso que no hay hasta otro bumba 22 minutos si me está tomando más tiempo de lo que pensé hay 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 demasiadas vidas aquí en este nivel creo que porque bueno también de niño eran de los lugares que más me mataban estos lugares más que nada por las arenas moverizas recolectamos cuidadosamente estas monedas uff 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 ok 86 monedas nos falta muy poquito 87 88 aquí hay varias el problema va a ser donde vaya a agarrar algunas monedas o sea en donde agarre la moneda 100 hay que tener bastante cuidado de agarrarla de manera segura nos faltan tres monedas que se la podemos agarrar casi hasta el final pasamos de la manera más fácil que podamos y si aquí sería un buen lugar para agarrar la moneda 100 mario mario tenemos las monedas y ahora hay que agarrar el nivel de la estrella de este nivel que curiosamente aquí hay tres estrellas que era la parte de arriba donde están las manos y ahorita les digo la otra casi me aplasta ok si más no recuerdo número uno dos está medio complicado porque tienes que me asaltando sin pasarte ya me acudé ya me acudé aquí esto no nos va a hundir pero hay que tener mucho cuidado el problema es que tenemos que empezar desde arriba y ese es el lío lo bueno que tenemos un corazón por cualquier cosa que pase tenemos que seguir el camino por acá vaya la verdad no pensé que me fuera a tomar tanto tiempo de haber salido hubiera agarrado las demás estrellas de manera más rápida pero bueno aquí está aquí es donde empezamos a agarrar las monedas y tenemos que asomarnos y caer exactamente aquí la otra moneda está de este lado el problema es calcular calcular el salto uff 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 la tiene la tiene son es muy muy complicado y ahora no sé cómo bajar bueno creo que no está difícil ahí está ya seguimos el camino 27 minutos les juro que no estaba en mi mente tardar tanto tiempo creo que la muerte me hizo tardar mucho tiempo pero de todos modos es mucho tiempo lo que tarde de aquí para agarrar la estrella tenemos que saltar desesperadamente ya que si caemos ahí abajo puede que nos maten puede que nos maten pero no pasa nada complicado y con esto terminamos el capítulo de hoy entonces en el siguiente capítulo de super mario 64 vamos a ir a un nivel que me da mucha flojera porque está a través de esta puerta a través de esta puerta está un nivel que un nivel interesante un nivel de agua entonces eso lo veremos en el siguiente capítulo así que espero que les haya gustado el capítulo yo soy Rechazo21 y nos vemos hasta la próxima adiós